El voluntariado transformador es nuestro principio inspirador y quiere decir que en esas acciones de voluntariado donde nos vinculamos con el otro, todos nos estamos transformando y todos estamos aprendiendo. No estamos en una situación de dar o recibir, sino que es recíproco y que todos crecemos. ¿Cuáles son los ejes de trabajo del voluntariado? El voluntariado está conformado en varios equipos con distintas motivaciones. Tenemos primera infancia con mediación de lectura, terminalidad escolar, juventudes en vulnerabilidad, formación en oficios y cultura y emprendedurismo. ¿Están conectados por una red social? Estamos conectados por una red social que funciona como una plataforma en la que están todos los países donde Itaú tiene participación en Latinoamérica. Todos los voluntarios de estos países estamos comunicados en esta red y ahí podemos ver las distintas ofertas de voluntariado, inscribirnos y participar.